Con el colega y amigo José Peguero vamos a hablar de farándula, sí, por qué no farándula un día caen impolíticamente correcto, pero también vamos a hablar de política ya que José Peguero se ha hecho también famoso por análisis de temas puntuales que tienen que ver con nuestro juego de poder. José, recientemente colocaste un post en tus redes en donde revelabas que tres canales te han hecho ofertas para que tu contenido se pase en señal abierta, pero dijiste que de esos canales solo uno te habló de dinero y los otros dos te prometieron hacerte famoso. ¿Podrías darnos todos los detalles de esas propuestas no muy decentes? Bueno, básicamente consistieron en que la mayoría de las veces no es la primera ocasión que alguien se me acerca con la intención de expandir básicamente lo que nosotros hacemos desde YouTube, desde las exclusivas de José Peguero, ya sea con los comentarios de actualidad o también con el tema de las entrevistas y recientemente sí recibí una oferta por parte de propietarios de Teleradio América para llevar mi contenido hacia un canal nuevo que creo que es el canal 79, pero también hubo otras entre las que se destacan una de un canal de La Romana que me estaban prometiendo hacer mucho más famoso y que iban a llevar este contenido allí a cambio de que yo les cediera los derechos, pero sin optar por ninguna ganancia más que la exposición. Entonces, después que ya entramos en este negocio, que inicialmente quizás era algo empírico, pero después que ya uno le dio la formalidad, no es para que uno regale lo que con tanto esfuerzo produce. Y quienes te ofrecieron dinero fue entonces Teleradio. En el caso de Teleradio, que están diseñando una propuesta que va enfocada en sacar provecho al contenido de YouTube que están generando muchas personas aquí y tienen un plan parecido al que está implementando Sergio Carlos, que llevó su contenido hasta la televisión y lo está monetizando también, no solamente en YouTube. Georgina Duluc dijo recientemente que, o habló más bien de la calidad de la televisión dominicana y dijo de mediocre hacia abajo. ¿Compartes tú la apreciación de Georgina Duluc sobre nuestra televisión? En parte, ella tiene razón, pero ella también ha formado parte de muchos proyectos. Hay que decir que ella tuvo una propuesta o varias propuestas interesantes. Es reconocida por ser una buena actriz. El proyecto que ella tenía, que es una adaptación de algo que funcionó en los Estados Unidos de acceso total, fue un proyecto de temporada que jugó muy buen papel en la televisión dominicana. Y ciertamente hay muy mala calidad, pero no en sentido general. Ha ido evolucionando en muchos aspectos. Aunque si nos vamos a la televisión regional, está malísima. A nivel local hay muchas propuestas también que carecen de calidad. Pero tenemos proyectos interesantes, como por ejemplo, trayectoria del mismo Juan Carlos Albelo. Tenemos esta noche María Cela, que aunque se trata de un proyecto de actualidad, es bastante interesante. Mil historias con Judith Leclerc. Otros programas de investigación que van un poquito más allá, como por ejemplo el de Addisburg, tenemos la propuesta Me Gusta de Noche, que es súper interesante, con Joel López. Y así vas a encontrar un montón de propuestas que enriquecen la televisión dominicana. Ciertamente no es el denominador común, pero así como hay programas malísimos, también hay programas muy buenos. Pero de entrándonos en la calidad, me surge preguntarte, ¿lo que se está haciendo en YouTube actualmente en República Dominicana, en sentido general, supera en calidad y creatividad lo que tenemos en la televisión? Yo entiendo que se ha entrado en una fase donde YouTube está superando muchas de las cosas que se hacen en televisión, debido a que hay formatos que no han evolucionado y que no conectan con el público, con el sentir de la demanda de la gente. Y es por ello que ahí entonces han entrado nuevos protagonistas y además también el hecho de que esta plataforma de YouTube dé más libertad editorial, permite también que nosotros podamos hablar de temas que tradicionalmente esos medios tienen secuestrados por precisamente una colocación publicitaria elevada que mantiene el gobierno dominicano. Entonces, la mayoría no quiere entrar en contradicción con quien más invierte en temas de publicidad del país. Fue la televisión dominicana clasista y quizás por eso tenemos hoy día entre las ventajas de YouTube no contar con este sesgo social que en otro caso pues funciona como barrera. Está pagando, en caso de serlo, la televisión dominicana por ser clasista. Yo creo que el enfoque no es en clases sino en que la visión de los protagonistas del negocio fue envejeciendo y ellos no se rodearon de personas que le pudieran decir hacia dónde se dirigía este fenómeno que hoy día tenemos de frente y eso es lo que más ha afectado. Fíjate que cuando hablamos de escenografía se habla de inversiones que superan los 5, 10 y hasta 12 millones de pesos. Pero cuando tú te vas al tema de YouTube, tú puedes hacer una propuesta digna, una propuesta bonita sin necesariamente tener que hacer ese gasto tan elevado. Entonces, a eso tú le sumas también la calidad de los profesionales. Se han perdido los filtros. Ya cualquiera es presentadora, ya cualquiera es comunicador, ya cualquiera porque participa en un cameo de una película, le llaman actor. Entonces, antes existían un poquito más de filtros en los que la gente podía agotar en miras a prepararse. Ya esos filtros desaparecieron, ya cualquiera dicen que es locutor y tú no necesitas ni siquiera de una revisión mínima para penetrar a un medio de comunicación. Básicamente es que tú tengas la facilidad con el dueño del medio o que tú dispongas del dinero para pagar dicho espacio. Entonces, eso ha hecho que la calidad vaya disminuyendo porque quienes están llegando a la televisión no necesariamente es la persona que está más capacitada ni más apta para dirigirse a un público. Pero se podría decir que en YouTube también está pasando lo mismo porque para tú estar en YouTube, lo único que necesitas es abrir un correo electrónico. Pero el filtro, pero el filtro lo tiene la gente. Así mismo como hay muchas personas que sin ninguna capacidad de hoy día son famosos, tienen alguna gracia, han encontrado algún talento para que la gente lo siga. Pero también hay mucha gente tollosa que nadie lo vea. O sea, todo depende. Y también hay tollosos que lo siguen también. Claro, está bien, pero yo en ese sentido entiendo que hay de todo, pero los medios tradicionales se perdió eso, se perdió la innovación. Básicamente nos quedamos en que una persona se sentaba a las seis de la mañana frente a un periódico, se tapaba la cara e inmediatamente comenzaba a hacer un análisis político. Nos quedamos en las comedias de telemicro donde siempre había un policía, donde llegaba un personaje, una mujer de la vida alegre y donde llegaba después entonces otro personaje determinado y se terminaba de la misma forma. Entonces todo ese modelo se fue agotando y también hay un hay un componente adicional cuando se habla de entretenimiento y cuando se habla de política. La gente quiere escuchar otras voces porque las que estaban no es que están mal, pero se han ido desgastando con el tiempo. La gente quiere escuchar otros matices. ¿Es Santiago Matías el telemicro o el Juan Ramón Gómez Díaz de la época 3.0? Yo entiendo que él ha sido un visionario. Fíjate que todo este movimiento que se está dando en el país, él ha sido como quien dice la punta de lanza y hay que reconocer que en cuanto a visión e inversión, él ha sido uno de los pioneros, aunque no necesariamente esté generando el contenido que la gente entienda que es el más apto, pero dentro de su mundo, él logró revolucionar básicamente las propuestas que habían enfocadas en YouTube. Fíjate cómo las cabinas de radio las están transformando todas e incluso aquí hay estaciones radiales que se están quedando sin negocios porque se ven obsoletas y cuando tú pagas el espacio para tú utilizar una emisora, al mismo tiempo tú quieres producir un contenido audiovisual, pero si la cabina no es bonita, si no tiene un buen sonido, eso se cae. Entonces él ha impulsado esta transformación de esa radio que también estaba un poquito rezagada, pero que ahora se ve mucho más atractiva. Ahí tenemos también la participación del mismo Bolívar Valera, quien fue que le dio mucho más formalidad a esto cuando inició con el mañanero, colocando esas cámaras dentro de la cabina, llevando ese contenido audiovisual, donde la radio no se limitaba únicamente a lo que pasaba dentro de una estación, sino que inmediatamente se acaba, pues entonces empieza otra novedad fantástica y es que quien se lo perdió lo puede disfrutar más tarde y ya a nivel audiovisual también tiene otra connotación. Hablando de radio y de cambios y de gente que se queda a mitad de camino o que se queda totalmente en el pasado, el fenómeno o los fenómenos tipo Z101, Sol FM, con estos programas totalmente, podríamos decir, maratónicos de cuatro horas en el universo, o más bien en el universo de YouTube, en donde tenemos que decir que ya la influencia, el peso de la opinión pública se está desplazando hacia allá. ¿Hará esto que la radio pierda entonces influencia, como en esa época que teníamos del 2000-2009, donde aquí literalmente hablando las grandes noticias se producían en ese entonces en la cabina de la Z101? Te digo por qué ha perdido la radio esa fuerza por un tema de actualidad. Si ahora mismo ocurre un hecho trascendente, importante, y tú estás aquí esta noche, tú no tienes que esperar a mañana a hablar de ese tema, sino que simplemente lo que se produjo y lo que pasó, tú tienes la facilidad como la tengo yo, como me ha pasado que a las 10, 11 de la noche hay un operativo, hay un allanamiento, tú tienes datos, yo tengo datos, señores, están allanando a fulano de tal. Esta es una noticia que se encuentra en desarrollo, pero esta persona está siendo investigada por estos motivos. Ya cuando llega a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana del próximo día, esa noticia es prácticamente fiambre, a menos que no hayan detalles nuevos que aportar. Y entonces esa magia que tenía la radio y que sigue teniendo de lo que ocurre en el instante, llega a la radio y se expande, pues entonces ahora se ve amenazada por el fenómeno de YouTube y por el tema también de los podcasts y estas transmisiones en vivo que hace la gente por las redes sociales. Y ciertamente se ve amenazada. Yo lo que creo que hay que fomentar la capacidad de síntesis, porque nadie en este tiempo, en una etapa tan productiva, se puede sentar o disponer de tanto tiempo para escuchar una propuesta televisiva o una propuesta radial. Por eso hay que ir directo al grano, no reabundar tanto, no buscar otra cosa que no van o tratar de hablar una noticia por los moños para tú acumular un tiempo. Entonces, si todavía siguen teniendo muchos de ellos calidad, si todavía siguen teniendo acceso a reconocidas personalidades, a fuentes valiosas, pero ese fenómeno se ha ido compartiendo y hay un ecosistema en donde ya únicamente una sola persona o una sola cadena de radio no puede decir que tiene el timón. ¿Te ha tocado recibir en alguna ocasión una primicia lamentable que tú te hayas querido ahorrar? Te lo digo porque en mi caso ocurrió algo en torno a Willy Rodríguez. Cuando lamentablemente Don Willy parte de este mundo, me llaman a mí a las 7 de la mañana de donde él estaba y me informa un médico, mira, para que des la primicia, fulano acaba de dejarnos este plano terrenal. Y yo lo pensé mucho, finalmente no la di, porque no sé, no me agradó dar esa mala noticia, aunque creo que tres horas después ya estaba la confirmación, habló Ricardo Nivez por un lado y en la misma Sera 101 confirmando ese tema. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Alguna primicia que te han dado que tú te la has ahorrado? Bueno, de ahorrármela sí, hay ocasiones también donde hay una información que va en curso. Por ejemplo, yo te pudiera decir, y te lo aseguro un 100%, que Milagro Germán va directamente para el Ministerio de Cultura. Pero bueno, eso es una premisa compartida, porque eso también salió en nuestra plataforma. Yo colgué un tuit hace ya más de 20 días. Bueno, por ahí va, por ahí va. Abordando el tema, explicando que encontré gente que me ha dicho, no, pero que eso todavía no es cierto, no se ha dado. Bueno, que se haya retrasado, de acuerdo, pero tarde o temprano viene la confirmación y eso saldrá en los próximos días. Pero por ejemplo, cuando falleció Don Luisito Martí, yo tenía la información de primera mano y no me atreví a ofrecerla al público hasta que yo no fui a Cedimat. Y el único video que debe estar rodando por ahí, que lo tenía en otro canal, ya no lo tengo en el canal mío principal, fue cuando yo me dirigí hasta allá a conversar con sus hijos y con Luis Manuel Aguiló. No lo quise decir hasta que yo no pude conversar con ellos, porque tenía la información de que tenía, ya se encontraba en un momento delicado y aunque me habían dicho que él había fallecido hasta que yo no llegué al lugar de los hechos y que uno de sus hijos, en este caso, pues entonces me dijo que sí, que ciertamente había fallecido. Y allí se armó toda una rueda de prensa improvisada con aproximadamente dos o tres medios, que era lo que estábamos cubriendo esa información. De ahí en adelante también otros noticiarios me pidieron los derechos para utilizar ese material porque fue algo totalmente improvisado. Pero así ocurre muchas veces. También uno tiene que tener en cuenta de que en la medida que uno se va exponiendo más, pues entonces más personas se van a acercar hacia ti para que tú des una información. A mí me pasó que un urbano tenía un exponente urbano, estaba en una situación difícil con su esposa cuando manejábamos el tema de entretenimiento y se había separado y había determinado que su compañera tenía una relación con un influyente político dominicano y él me llamó a mí para que yo diera la primicia. Entonces yo le dije a él, bueno, yo te agradezco que tú hayas pensado en mí, pero a mí me encantaría tomar tus declaraciones para que seas tú el protagonista de esa noticia porque yo no puedo venir a arruinar la reputación primero de esa dama y segundo a buscarme que ese funcionario mañana me forre a tiros. O sea que si tú estás en la disposición de decir lo que tu compañera sentimental está haciendo, yo no tendría ningún problema en grabar. No, no quiso. Después de ellos se reconciliaron también. No vas a decir fuera del aire de que está bueno ese chisme de quién se trató. Y no te habló más después que se reconciliaron ellos. No, no volvió a hablar más, pero yo siempre se lo dije y conozco a su manager y se lo decía también. Le decía, pero vamos a aprovechar, yo enciendo la cámara o te tomo también con mucho gusto, te puedo grabar la llamada telefónica, pero tú diciendo. Tú has incursionado en el tema de los análisis políticos también e incluso has hecho denuncias. ¿Qué te motiva a ello? Y hasta ahora no has recibido, digamos, alguna especie de feedback o llamado de alguna figura de poder. Mira, no, porque yo en ese sentido, cuando yo hago los planteamientos o básicamente ni siquiera son análisis tan profundos como lo que haces tú, lo que hace el mismo Francisco. Yo básicamente me voy a la noticia cuando tengo información de primera mano, si la expongo, pero trato de no personalizar lo que yo estoy difundiendo. Entonces cuando cuando llega el tema de la personalización es que usualmente vienen los problemas. Yo a veces le caigo arriba un tema, le doy durísimo, pero después lo suelto porque no quiero que se entienda que se trata de un ataque personal mío hacia una persona. He enfrentado directamente a las malas acciones del partido de la liberación dominicana, del PRM, de lo que entiendo que está mal en la fuerza del pueblo, de lo que está mal en las demás agrupaciones políticas, pero no he tenido esa presión. Si una vez estuve bajo amenaza y esto no era ni siquiera cuando estaba de lleno en YouTube, sino que en una oportunidad recuerdo yo que había una fiesta en la cárcel de Najayo y siendo yo director de En Segundos.2 me llegó la información de que había un bar premium y que cerca de la Navidad unos detenidos que estaban vinculados al caso de José Figueroa Agosto habían armado un bonche. Y en ese bonche me enviaron las fotografías. ¿Pero bonche dentro de la casa de Najayo? Bonche, una fiesta encendida. ¿En Najayo? Con bebidas premium y todo lo demás. Entonces cuando... ¿Un bar en Najayo? Un bar, con toda la facilidad y con toda la comodidad. Entonces me envían esas imágenes y yo digo, bueno, pero esto es noticia, déjame publicarlo, pero no tenía conciencia del impacto que pudo haber causado. Lo cierto es que se suspendió al director general de prisiones y tomaron los medios de comunicación, las imágenes que yo tenía. En todo momento parecía, por ejemplo, un Roberto Cabada dándome crédito. Las imágenes son de José Figuero cuando yo no quería que ese tema se siguiera debatiendo porque llegué a recibir incluso algunas llamadas amenazantes de números desconocidos por haber denunciado que se estaban haciendo esta clase de actividades. ¿En qué gobierno fue eso? Eso fue en el gobierno de Leónel Fernández. En el último, me imagino. Sí, sí. ¿Tú inicias en YouTube en qué año? Yo inicié en el 2009, pero de forma empírica, subiendo cositas que encontraba. O sea, tú iniciaste primero que de Santiago, Matías. Sí, claro. Y con este canal, es del 2009, pero yo tenía otro canal donde tenía mucho más contenido. Lo que pasa es que no tenía conciencia con el tema de los derechos de autor. Y en una ocasión subí un video, recuerdo, de Jony Estrella bailando una canción de Cani García, de fondo, y Emmy Music, sin apelación y sin nada, me cerró ese canal. Pero yo tenía ese canal, muchísimo material histórico. ¿Lo perdiste de ese material? Lo perdí de un canal histórico donde yo tenía acontecimientos importantes, donde yo daba cobertura, porque yo llegué a trabajar en Divertido con Hochi, llegué a trabajar en el programa de Milagros Germán, y tenía acceso a figuras, a contenidos, cubría muchas actividades de espectáculos, tenía la facilidad de que me dejaban entrar al camerino a hacer una que otra cosa, y entonces todo ese material lo perdí por una falta y un incumplimiento. Figuras, digamos, que, bueno, tú has mencionado, digamos, de la línea de Hochi Santos, Yatna, que curiosamente no le están sacando el jugo a YouTube. ¿Qué tú entiendes, suponiendo que tú seas asesor, que ellos podrían o deberían hacer? Mira, lo primero es que ellos deberían tener un director de contenido de YouTube, un director de contenido de YouTube, para que esa persona se encargue de distribuir por las redes sociales el material editado de lo que ocurre en televisión. ¿Por qué? Porque usualmente lo que hacen los que están produciendo televisión en este instante es que simplemente pasan igualmente lo que tienen en la televisión, lo pasan para sus redes sociales de forma intacta. No es que no lo sigan haciendo, pero es un error, pero también hay un problema y es un tema de negocios que debe analizarse a profundidad. Por ejemplo, Color Vision tiene contratos con las personas que están dentro de su plataforma, con los productores, donde ellos le piden utilizar ese mismo contenido dentro de la plataforma del canal. Entonces ya esto entra en competencia directa contigo. O sea, Color Vision te exige a ti que el contenido que tú pasas en su plataforma, a men de que tú seas productor asociado, el canal lo puede usar en YouTube. Lo puede usar en YouTube y no te va a dar participación de esas ganancias. ¿Te lo ponen por contrato eso? Sí, lo hacen atento a ellos, como quien dice. Entonces, ¿qué sucede? Que quien reclama, como ha pasado, y esto es algo que lo estoy diciendo yo directamente, pues entonces lo que le dicen es que ellos no están en la disposición de entrar en eso. Entonces, es difícil porque tú a un canal de televisión, tú le pagas lo que corresponde por el espacio, porque ellos no regalan el espacio para tú presentarte y para tú llevar tu propuesta. Entonces, en este caso, quienes laboran en Color Vision se ven con la desventaja de que dentro de un mismo ecosistema de YouTube están compitiendo con los dueños del canal, porque ellos también están monetizando el contenido que ellos producen. Habría que ver, como parte de lo que señalas, si Color Vision de alguna manera le pone limitantes al contenido, digamos replicado, que ellos van a subir a sus canales. Ellos lo pueden subir íntegro, como pasa en la mayoría de las ocasiones, pero la participación también la tiene Color Vision y está monetizando eso. Y a veces incluso lo sube mucho antes que el mismo dueño del espacio. ¿Qué va a pasar? Esto ya es una pregunta final, pero que no se puede quedar. ¿Qué va a pasar? Porque hoy día, por poco dinero que tú ganes en YouTube, vas a ganar por la milla mucho más que trabajar en un medio convencional. Si todo el mundo termina, digamos, asimilando, sabiendo esto, creo que los medios se van a quedar sin recursos humanos. Bueno, básicamente hacia allá nos encaminamos, porque por citarte un ejemplo, si tú quieres una hora en un telesistema, en un sábado o un domingo, Estamos hablando de unos 150 mil pesos. 150, pero si fuera 150, yo estuviera en televisión. Estamos hablando de que ellos te venden un paquete que es de 400 mil a 600 mil pesos por una hora. Entonces, ¿cómo tú le vas a sacar esa inversión con anuncios que te pagan a 60 y a 120 días? Si es que lo consiguen los anuncios. Si es que lo consiguen. Entonces, lo primero es que ya tú tendrías que cuartar tu libertad de expresión, porque tienes que ir donde el primer postor, que es el gobierno, donde el padrón te a negociar y ya de antemano tú vas a haberte limitado en tratar algunas cosas porque no se te va a permitir que al mismo tiempo, cuando tú te sirves de la cuchara grande, pues entonces no complazcas a ese que te está sirviendo. Entonces, si a eso tú le sumas el costo de producción, más empleados, más edición, o sea, nos encaminamos a propuestas que lamentablemente tendrán que desaparecer porque ya la televisión está dejando de ser un negocio para muchos, aunque todavía hay ciertas personalidades que por su arraigo y por su trayectoria todavía convencen para que las agencias publicitarias le coloquen y para que distintos sectores se acerquen a ellos con sus propuestas publicitarias, pero no es nada sencillo porque para invertir 600 mil, ¿cuándo tú tendrías que facturar? Estamos hablando de por lo menos un millón de pesos. Mínimo un millón. Entonces, de ahí tú vas a sacar los costos y qué va a ser rentable para ti. Entonces, ellos están motivando a que cada vez los productores sean quienes elaboren toda la propuesta y ojalá ellos no se haga un programa en vivo dentro de sus plataformas porque esto representa costos para ellos. Cada proyecto de esos en color visión o en telesistema o en telemicro que se tiene que utilizar el personal de planta, ya eso representa gastos. Ojalá y ellos encontrar propuestas que simplemente lleguen allí para que se coloquen y le dé un botón de play o que tú te encuentres en algún lugar remoto y transmitas desde allí porque están abaratando el costo pero arruinando por completo el modelo de negocios. Mira, hablando de, digamos, de modelos, la materialista. Sí. El show en el cual se vio involucrada, ¿fue para ti un libreto o fue algo en donde se puede plantear que simplemente ella se metió en un asunto que no tenía conocimientos de la dimensión de lo que... Ella sabía. Sabía. De antemano ella sabía porque todo el mundo sabe que en OnlyFans no es para leer la Biblia ni para pedir señor, señor. Todo el mundo sabe lo que hay allí. Estamos hablando de una plataforma donde más del 87% del contenido es vinculado a actividades sexuales. Entonces ella sabía, lo que pasa es que quiso diseñar una estrategia que captara la atención. Probablemente es cierto que en ese instante cuando ella fue al programa de Vale por Tres estuviera arrepentida, pero al ver el impacto y la demanda que estaba teniendo su contenido dentro de OnlyFans prefirió mantenerse hasta esperar a cobrar los primeros cheques. Porque si tú te retiras entonces estarías dando la cancha abierta para que otras personas también puedan usurpar su identidad y colocar ese contenido. Entonces la gente lo que está haciendo que quizás paga a un grupo determinado pero el que pagó para verlo lo graba y se lo envía a un amigo y es quizás lo que a ella en el fondo le está afectando que hay muchos que están viendo su contenido totalmente gratis. Sin pagar. Sin pagar. Por eso las lágrimas. Es posible que eso sea lo que en el fondo le esté haciendo daño pero yo entiendo que ella tiene todo el derecho a hacer negocio y más como no le está yendo tan bien en el tema de la música si tú te pones si tú te pones a analizar cuál fue el último hit musical que ella tuvo las chapas que vibran de ahí hacia acá ha tratado de hacer un esfuerzo e incluso hay plataformas como la que se llama Social Blade que tú puedes analizar el alcance que está teniendo su canal en YouTube y te vas a dar cuenta que no está produciendo ni siquiera ni dos mil dólares mensuales entonces ella tiene que reponer ese dinero que le ingresaba y esta plataforma de OnlyFans puede ser muy buena para sus fines yo no critico lo que cada cual quiera hacer con su vida de adulto ni le quiera dar la exposición que ella entienda a su cuerpo porque ella ha trabajado bastante para tener lo que hoy exhibe Gracias José por esa digamos todo ese periplo que hemos hecho por la televisión dominicana el mundo de la farándula ciertos esbozos en la política y esto que nos acabas yo diría que revelar de lo que puede estar detrás de este tema así que esperamos en cualquier momento tenerte aquí de nuevo o que caramba nos invites a tu plataforma claro que sí yo entiendo que sí ya estaba dándole forma todavía no la tengo tan óptima como quisiera estoy afinando todavía algunos detalles pero sí también te vamos a dar el chance de que pases a visitar en nuestro espacio no es tan grande ni tan acogedor como este pero sí es un espacio digno donde nosotros pues lo que hacemos lo hacemos con mucho gusto tú te vas a sorprender porque el equipo mío somos dos personas yo como talento y uno que se encarga de grabar de colocar el micrófono y de acomodar la cámara para que eso se vea como se vea no no pero lo importante es comenzar creo que es dar el primer paso y de ahí en adelante pues seguir caminando hasta que llegues a correr y un día te encuentres con que has llegado a la meta que querías así mismo es yo empecé ya para finalizar también desde mi casa haciendo comentarios e incluso era con un celular la mayoría de ese trabajo que yo hacía claro no con cualquier celular pero sí era un celular promedio y el equipo me permitió que yo pudiera entonces avanzar pero entendía que ya el celular tenía un techo bueno gracias José por participar en Políticamente Correcto suerte y éxitos gracias a ti hermano